Acuco Radio Afortunadamente para nosotros es muy bueno, tenemos muchos clientes Esta es la oficina de Elefant, tenemos otra oficina que queda en Midbank y sí, realmente nos ha tocado hacer como, organizar toda la logística porque son muchos los clientes que vienen aquí a la oficina Me imagino que acá es un lugar muy conocido Sí, definitivamente esta es la zona latina de Londres y la gente viene a preguntar por qué Siempre en algún momento la mayoría de los colombianos tienen o guardan la esperanza de volver a Colombia y nosotros somos la compañía que les ayuda a cumplir ese sueño de comprar bien en Colombia o de tener una segunda opción en el momento que quieran volver ¿Y es a usted que después del Brexit la gente está más preocupada y hoy en día están comprando por si acaso las cosas se empeoran en el camino para los latinos? Sí, definitivamente el Brexit ayudó sobre todo como para tomar más conciencia de invertir Hay demasiada incertidumbre y sabemos que Colombia igualmente es un país que está emergiendo mucho Los precios de la vivienda son muy accesibles, o sea la gente puede definitivamente comprar en diversas ciudades del país, hay ciudades muy económicas, muy bonitas y comprar bien en Colombia está al alcance de todos Todo el que quiera comprar definitivamente lo puede hacer ¿Cómo ha afectado el cambio de la libra al peso? Bueno realmente hay un poco de expectativa porque nos habíamos acostumbrado a tener la libra un poco alta simplemente ahorita se está manteniendo en lo que venía en los últimos años A lo que estamos acostumbrados A lo que veníamos de los últimos 6 meses Estuvo, alcanzó a estar casi en 5 mil, ahorita está alrededor de 4 mil pesos pero sigue siendo igualmente muy bueno al cambio Sí, sí, sigue siendo muy bueno y la ventaja es que aquí todas las personas pueden acceder a un crédito hipotecario Los bancos con los que trabajamos que son Da Vivienda, Banco Colombia y el BBVA son bancos que están abiertos para que la gente pueda acceder a un crédito tener una financiación hasta del 70% para comprar vivienda y eso hace que esté al alcance de todos cumplir el sueño de tener una vivienda o una cuenta de ahorros como mínimo ¿Qué proyectos ustedes tienen ahora para los colombianos en el ministerio? Mira, hay proyectos de todos los precios Ahorita estamos manejando proyectos que están casi alrededor de 1.200.000 pesos al mes la gente ni siquiera tiene que tener ahorros para poder invertir pueden empezar con pagos de 1.200.000 pesos al mes durante 3 años que estaríamos hablando de un promedio de 300 libras al mes donde la persona no tiene que tener un dinero ahorrado para poder invertir sino simplemente tener la idea en su cabeza de quiero comprar, quiero tener mi primera vivienda como mínimo y arrancar O sea, un trabajo fijo para poder pagar porque un millón sería con unas 400 libras al mes, ¿no es nada? No es nada, es que... ¿Se cobra programización aquí en este país? Sí, o sea, de hecho los bancos prestan incluso a personas que ganan desde 600, 700 libras al mes eso es muy fácil ¿El interés en Colombia? El interés realmente es un interés que está entre el 13 y el 14% efectivo anual es una tasa de interés que siempre permanece fija las personas pueden hacer pagos a capital en cualquier momento y no les cobra ninguna penalidad que es muy bueno O sea, si uno quiere cancelar la hipoteca, ¿es posible? Si tú tienes la posibilidad de pagar el crédito en un año, en dos años lo puedes hacer y no te cobra ninguna penalidad Entonces, es magnífico, además que son cuotas fijas, las pagas en pesos ¿Y cuál es lo mínimo de los apartamentos? ¿De qué precio? ¿200 millones? Hay ciudades que se están valorizando mucho, que son Armenia, Pereira, por ejemplo y estamos hablando de propiedades que están alrededor de 90 millones de pesos que son menos de 30 mil, menos de 30 mil hacia 20 años Fabuloso, y Colombia está muy bonita Colombia siempre, pues, sabemos que tenemos, afortunadamente tenemos un país muy lindo y hay ciudades con mucha proyección, con mucho desarrollo está al alcance de todos, comprar en Colombia ¿Un mensaje para los colombianos que están escuchando? Un mensaje, definitivamente no, piensen que no pueden comprar Pueden comprar, tener vivienda en Colombia está al alcance de todos, de todos es un sueño muy lindo, la sensación de poder recibir las llaves de su casa y el simple hecho de tener algo en nuestro país que en algún momento nos ligue pero el mensaje es, no lo piensen más, el momento de invertir es ahora el momento es ahora Trabajamos con muchas constructoras también Sí, eso veo, por esta pared Las mejores constructoras las tenemos Y también cuentas de ahorro, todo el que quiera tener una cuenta de ahorro también lo puede hacer por intermedio de nosotros Cuentas de ahorro con Bancu Y la esperamos el jueves a las 4 de la tarde en el programa de Abre con Gloria Claro que sí, ahí estaré Salud ¡Gracias! ¡Gracias!